Margarita del CIR, presidenta de la Mancomunidad Municipio de la Costa del Sol Occidental, acompañada por Ignacio Rivas, delegado del Área de Mediación de Conflictos, ha inaugurado la primera jornada técnico-política mediación en la Administración Pública, una apuesta por la innovación y el desarrollo local. La jornada en la que ha participado cerca de un centenar de asistentes como alcardes, responsables políticos, jefes de servicio y de áreas de los distintos ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad. Ha tenido como principal objetivo la identificación de la mediación como método innovador en la gestión de conflictos y su aplicación en la Administración Pública. Asistimos a la primera jornada técnico-cultural. Hablamos con Margarita del CIR, presidenta de la Mancomunidad Municipio de la Costa del Sol, que hacen una gran apuesta por la mediación. Vamos a saber por primera mano en qué consiste esta apuesta. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy estamos celebrando una jornada dentro del programa especial que tenemos de mediación en el ámbito de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y va dirigida hoy principalmente a políticos. Hay muchos concejales de todos los puntos de la Costa del Sol, de todos los municipios de la Costa del Sol. Hay también alcaldes y hay también, sobre todo, jefes de servicio, personas que gestionan equipos y que pueden utilizar la mediación como fórmula para solucionar los conflictos. Es una jornada formativa con muchísima asistencia y que yo creo que viene un poco a dotar de herramientas que son muy útiles, no solo en la forma de relacionarse con los administrados, sino también de relacionarse entre administraciones. Y por eso estamos hoy aquí. ¿A qué sector va dirigido más puntualmente? Bueno, los cursos de mediación los hemos hecho fundamentalmente con empleados públicos, pero este está dirigido a políticos y a cargos públicos del ámbito de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y precisamente hay muchísimos concejales y alcaldes hoy aquí reunidos. ¿El objetivo principal? El objetivo principal es que la mediación sea una herramienta para evitar conflictos jurídicos, para evitar conflictos legales y que sea una herramienta que la utilizamos tanto en el día a día como también en nuestra etapa y en nuestra faceta. Como, en mi caso, como presidenta de una administración, los alcaldes como presidentes de una corporación, y los concejales como personas que, delegadas por el alcalde, establecen una determinada función. Bueno, esto es una gran mediadora, me consta. Realmente que he utilizado mucha psicología. Bueno, realmente hay que empatizar, yo creo, ¿no?, en el día a día con lo que supone el trabajo de los otros, valorarlo e intentar siempre, bueno, evitar el conflicto. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta primera jornada. Gracias. Y es una propuesta que nos ha hecho llegar, y se la comunico a la presidenta aquí presente, y ya para un futuro y que hemos desarrollado. Así que ya, sin más, sí que quisiera presentar al equipo que forma conmigo la delegación de mediación, que es Paloma Rubio, que es la presidenta de la Asociación Intermedia, Andrés Vázquez y Maculada Vázquez, que formamos un buen equipo. También he de decir, ya por último, que tenemos una gran colaboración desde un principio y quiero que se le reconozca a la delegada de Relaciones Institucionales, Paloma, que se encuentra aquí con nosotros, que desde un principio ha sido muy colaboradora y quiero agradecer todo el trabajo que ha venido realizando con nosotros y que a mí, en concreto y personalmente, me ha ayudado mucho. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias de nuevo por vuestra presencia aquí. Y simplemente, yo voy a ser muy breve, porque creo que lo que nos interesa es escuchar a Isma y a Andrés lo que nos tienen que contar y lo que tenemos que participar con ellos. Porque uno de los lemas de Intermedia, cuando damos formación, es que lo que uno no experimenta, difícilmente lo aprende. Entonces, hoy han venido aquí no solo a escuchar, sino a participar. Intermedia, que está muy agradecida por la confianza que tanto la comunidad como por parte de Teregado y de Ignacio están poniendo en Intermedia, en nuestra asociación. Nosotros estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y todo nuestro interés en que la mediación, ya que ha sido una apuesta pionera realmente por parte de la Má Comunidad Municipio de la Costa del Sol, salga adelante y para ello necesitamos vuestra colaboración. O sea, vosotros sois los que estáis en los ayuntamientos, los que tenéis los conflictos y los que tenéis a vuestra disposición esta herramienta que ofrece la Má Comunidad. Aprovecharla porque es muy útil, como veréis ahora, la mediación, resuelve conflictos y todo el mundo sale contento. Es un ganar-ganar, nadie pierde la mediación, por lo cual creo que es una herramienta que debemos de tener presente y poderla utilizar siempre que sea útil. Nos sirve para todos, pero sí en muchas ocasiones. Pues muchas gracias. Y yo lo que quiero es darle paso a mis compañeros, a Inmaculada y a Andrés, que nos van a intentar explicar un poco en qué consiste esto de la mediación, que tiene mucho que ver con la comunicación. Ellos son abogados, mediadores, expertos en comunicación. Andrés es coach y Inmaculada está especializada también en la acción apreciativa. Así que tienen mucho que ofrecernos y espero que aprovechemos la mañana juntos. Muchas gracias.